y bendiciones hermanos y bienvenidos a este programa de compañía de mujeres hoy tenemos aquí en Costa Rica a la profeta y pastora Cintia Araya Cintia bienvenida que gusto tenerte en compañía de mujeres gracias doña Juanita un gusto para mí estar acá este con todas las mujeres bellas que están viendo este programa y Cintia contanos un poquito cómo entraste en el ministerio porque porque naciste en un hogar cristiano cómo entré en el ministerio bueno es interesante porque cuando usted nace en un hogar cristiano este uno como que ya conoce tanto verdad y yo este a los 18 años tengo un encuentro personal con Dios estar en un hogar cristiano no significa que conoces a Dios es una relación personal y a mis 18 años yo tengo un encuentro personal con Dios y yo empecé una relación muy intensa con Dios lo conocí fuertemente en esa época de mi vida pero yo no quería servir me hago de un novio verdad después de orar y todo el buen todo el tema del noviazgo y me es que es mi actual esposo y él se mete con Dios en un ayuno de cinco días pero él está recién convertido él está en el primer amor y cuando él sale de ese ayuno él me dice que Dios le dijo que él va a ser pastor para mí eso es un caos aquí no quiero nada no yo dije no no quiero esto entonces yo le dije a él yo no voy a ser la esposa de un pastor porque usted no usted no sabe usted viene empezando usted cree que eso es una maravilla eso no es una maravilla eso es una vida sacrificial y yo no quiero eso yo quiero estudiar yo quiero vivir yo quiero ser feliz yo quiero estar tranquila entonces él inmediatamente me dice bueno entonces tú no eres mi esposa y me termina pero ya usted estaba y ahí este nosotros terminamos nuestra relación seis meses y en esos seis meses Dios trabajó conmigo y fue cuando Dios me llama al ministerio y Dios me dice yo quiero que me sirvas y acepta el llamado de tu esposo sin embargo me resistí cuando mi esposo regresa a buscarme seis meses después me dice no es que yo he grado por ti no te puedo sacar de mi corazón tú eres mi esposa yo le digo bueno está bien sólo le pido una cosa déjeme tranquila cumple usted su ministerio yo acepto su ministerio pero a mí déjeme tranquila me casé tuve mi primer hijo tiene 17 años cuando tengo mi segunda hija mi segunda hija nace sorda y muda y entonces yo caigo en una crisis con Dios porque como a mí si yo soy tu hija si yo soy buena gente yo no peco en teoría yo no hago digamos que uno dice cosas malas y es cuando Dios me confronta a través de un sueño y el Señor me dice yo necesito que me sirvas de verdad porque yo hacía cositas en la iglesia ahí más o menos pero no me involucraba mi esposa había sido pastor de jóvenes por años y el si estaba de lleno y yo llegaba a la sociedad de jóvenes y me sentaba atrás y nada más como que lo apoyaba de atrás pero yo no quería hacer nada y Dios me llama y me dice si tú me sirves yo te sanó a tu hija pasó un año yo le dije a Dios que sí y empecé a servirnos nombraron pastores de matrimonios en la iglesia donde estábamos y pasó un año hasta que Dios sanara a mi hija Nicola por cierto me acuerdo que hubo en costa rica una campaña el pastor casi una vino a la plaza de la democracia y al parque de la paz y yo Nicola estaba de coche porque recuerdo la escena yo la llevé porque yo dije aquí Dios la va a sanar y yo la llevo ahí y no pasó nada yo vi gente para hacer las sillas de ruedas y yo decía pero no puede ser camino verdad Nicol se fue para la casa igual y yo me frustré mucho ese día porque no pasó nada pero pasó el tiempo al año exacto cuando Nicol cumplió un año de nacida estamos en un domingo en la iglesia la dejamos en clase cuna ella fue a su clase cuna y la dejamos ahí desde el principio y nosotros nos fuimos ahora en el templo cuando estábamos adorando en el templo este me llama una mujer la maestra clase cuna pastora es que Nicola está llorando mucho y yo y que pero ya le cambiaron el pañal si le tratamos de dar de comer pero la niña no quiere nada entonces yo me voy a las aulas de escuela dominical para ver qué era lo que le pasaba pero cuando yo empiezo a caminar yo escucho una niña gritar o sea escucho a alguien llorar pero llorar fuerte entonces digo yo quien llora así porque los niños mudos no gritan de esa manera si gritan o sea así pero no así no hagan no era lo que ella estaba acostumbrada entonces yo digo quien está llorando así ella me dice Nicol yo le digo no Nicol no llora así yo la conozco y me dice ella pastora no hay nadie más aquí llorando entonces yo sentí como un susto eso verdad que me tiembla el corazón y yo dije Dios mío será que ya pasó pero pero verdad esa lucha interna y esa lucha interna entre entre creer y no ilusionarme ver entonces yo empiezo a caminar pero me me da esa esa burundanga digo yo en el estómago y esta tembladera y yo Dios mío finalmente yo llego a la puerta de la de la clase cuna y yo nunca voy a olvidar ese día lo recuerdo como si fuera hoy y Nicol está de pie en la cuna agarrada de la cuna y está llorando gritando yo la veo y digo sí está llorando está llorando entonces yo voy la abrazo la trato de calmar pero ella está llorando como llorando una niña normal ay que Dios mío será posible será que la sanaste será que no ya voy a buscar a mi esposo inmediatamente buscamos una cita en el hospital de niños en con el otorrino para que nos haga un examen para que nos diga que porque está muy pequeña como para poder yo decir escucha no escucha verdad yo yo le hacía sonido yo le ponía las llaves así ella se me quedaba viendo como pasó tres días súper inquieta ya se me quedaba viendo con sus ojitos pero todavía no hablaba todo era nuevo todo era nuevo para ella pero todavía yo no tenía como claro entonces finalmente el miércoles de la semana siguiente fuimos al examen y el doctor nos dice la niña escucha así no estas son las palabras que nos dio tiene una audición perfecta ese fue el mejor día de mi vida la sanidad y la sanidad total de nicol y dios pues ha sido bueno con nosotros ahí está ella es ella la señal de ministerio y a partir de ese momento me consumí ya ya no hay vuelta atrás le voy a pedir a la pastora cintia que en este momento ore por usted que está en un tiempo de espera que usted no sabe y a veces se pregunta por qué pasó esto señor porque estoy viviendo esto como me pasó a mí qué es qué es lo que me quieres decir para que usted pueda tener paz en este proceso pero también para que pueda recibir respuesta de parte del señor si dios lo dijo dios lo va a hacer él va a cumplir la promesa que le dio a tu familia que le dio a tu casa así que vamos a orar estás en un tiempo de espera pero no te preocupes dios va a ser algo grande con tu casa dios va a ser algo grande con tu familia dios va a ser algo grande en tu historia padre en el nombre de jesús hoy oramos por todas las mujeres que están en un proceso de espera que nos miran y que están diciendo yo necesito que dios haga algo te pido señor que le dé fuerza y que su fe sea levantada en este proceso que las bendigas y las llenes de tu gracia y de tu gloria en el nombre de jesús amén y amén